Música ¡Raidores! 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 Gracias a los medios, al petrolero por estar presente el día de hoy. Los grupos que pretendemos contender en la elección del día de mañana para la sección 24, para el cuerpo de gobierno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, nos reunimos aquí para manifestar nuestra inconformidad ante muchas irregularidades en el proceso electoral. ¿Cuáles son esas irregularidades? Desde procesos de convocatoria, forma de elección y modo de hacer las cosas. Están convocando fuera de tiempos. Se pretenden basar en la Ley Federal de Trabajo y en los estatutos y muchas veces no coinciden en la información. Nos están dando una convocatoria que salió el 11 de octubre, nos la publican el 15 y nos pretenden hacer competir el día 17. No hay tiempos favorables a la oposición, a la disidencia. No nos están dando igualdad de condiciones. El modo de hacer ese proceso electoral no es el adecuado. Están haciendo una convocatoria para hacer una elección en base al plebiscito. Eso indica que tenemos que llenar cédulas con datos del trabajador. Eso quedó fuera de la ley. Desde el año pasado, en febrero, se modificó la Ley Federal del Trabajo, otorgándole derechos al trabajador para elegir a sus representantes. El voto es personal, libre y secreto. No lo están respetando. No lo están cumpliendo. Son situaciones que nos dejan en desventaja ante los que están ahorita en el poder. Pretenden darnos igualdades, pero ellos, con el poder que tienen, hacen proselitismo dentro de las instalaciones de la refinería. Hacen elecciones para su grupo interno, utilizando sus recursos, los recursos del sindicato, nuestros recursos. A nosotros no nos dejan hacer proselitismo. Nosotros no podemos ni siquiera aportar algo distintivo de nuestro grupo dentro de las instalaciones. Lo marca la Ley Federal, pero sería bastante equitativo que ellos también lo respetaran. No es la forma adecuada de darle condiciones a los grupos disidentes. Nos bloquean el registro de nuestras planillas. Nos ponen peros para los participantes que están jubilados para representar a jubilados. Ellos son los que viven la situación. Nos están orillando a hacer este tipo de manifestaciones que representan el sentir del trabajador petrolero. El sentir con respecto a la inconformidad que se vive. Este grito no es mío, es del trabajador petrolero. Y muchos tienen que estar allá, escondidos, porque de eso depende, bajo amenaza, de que trabaje su recomendado. De que le den medicamentos a sus personas enfermas. Por eso no hablan. La gente que está aquí es gente valiente. Gente comprometida. Gente que quiere cambiar. Gente que está sufriendo abusos. Está sufriendo que a su recomendado no le den trabajo. Que no se ha tomado en cuenta para prestaciones que son nuestro derecho. No son regalos. Son gente que vale mucho. Y esta gente es la que vale. No es un hombre. No es un grupo. No es una disidencia. Es una inconformidad contra los representantes. Que no manifiestan los ideales del trabajador petrolero. Buscamos la verdadera democracia sindical. Democracia. Poder del pueblo. Sindical. Trabajadores reunidos para velar sus intereses. Democracia sindical. Sí. El poder de los trabajadores para defender sus intereses. Trabajadores. 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 Trabajadores.